. . . . . . . . Unos ríos eran, viejo Que de gran El passingo, viejo, que cosa fea Aquí yo vié zanga, viejo 30 segundos, bro, creo, pero Seguí en 9 No, aquí yo vi, ¿verdad? Aquí yo vió una... 15 minutos, vamos a ver Aquí yo vió a arte y chilcheó todo el tiempo, no paró en ningún momento No, está medio que chilchanga Ya, chile Prepare diánustico Prepare diánustico Unite que es el número de pangas hehehe que no tengo pero esto no es estrellita ahí no es estrellita pues no te debemos de apandarte de mierda que estandarte como si era una estrella le pide una 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 no estas disparando no deje de correr que lo tocó ni idea 60 ah ya menos 50 buena su compañero esta por aca cubri que me la ve por atras son los mejores del mundo no me bailan un tiro el otro esta de arriba se te cae se te cae cubri que cubri que cubri que cubri que a la mierda mierda me revento oye no me pelaron un tiro este de puta no me pelaron me voy la bala otra vez puto tu jutil de mierda tenes competa otra vez lo te hay y no vamos si lo voy a ver el de este sorrete déjamelo chulo ayúdate luego tiquín yo me lo hago al sorrete espera 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 no 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 a ver a ver a ver la gente que va a la torre no se me pidió Alla donde yo estaba pensando en caer igual gente Es el amigo este No, uno no Venite mas para allá, mas para un lado Me ha dado un eco petazo Hablando de eco petazo Tiene bala de eco petazo Ah ya, mantengo Como si las moscas No, no, no No, no, no No, no No, no No, no si te solté boludo lanzate la de franco si no? hay unos con jugo por la izquierda si te solté boludo me gusta hartísimo estar cayendo acá en las rutas vamos a sacarme la M no? si, 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 aquí en la casa rota lo vi, lo vi, lo vi, eso no si, si, si si cae una escarra, quita a ti con toda azul cara ¡Suscríbete! eeeh mierda le pelé la banderea es nomas cojo de mierda tengo que tener este despido ahí aquí en frente a nosotros el brandon está abajo ahi, 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 no a un tiro, a un tiro vamos ahi, 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 ah El que estaba abajo lo mataste. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene, 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 no mas putito